12 con 33 minutos, vamos al contacto con el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, porque la Defensoría ha exhortado al Congreso a revaluar las reformas sobre la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de altos funcionarios. Defensor, buenas tardes, bienvenido a TVP Noticias Segunda Edición. Relátenos algunos detalles y pedidos que usted ha esbozado y que han quedado clarísimos en esta carta abierta enviada al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Usted señala, por ejemplo, que se ha roto, aquí hay una especie de ruptura del equilibrio de poderes y que sería ideal reconsiderar esta votación. Sí, buenas tardes, gracias por la entrevista. Sí, evidentemente ha habido... porque de este proyecto de reforma sale debilitada la Defensoría del Pueblo, sale debilitado el Tribunal Constitucional y la figura de la Presidencia de la República. y no hay que olvidar que la Constitución es un estatuto de poder, es decir, es un estatuto que asigna poderes pero también contrapesos, controles del poder. Y la Defensoría del Pueblo es un contrapoder, es un contrapeso. A lo largo de la historia, no en una sino en diversas ocasiones, la Defensoría se ha pronunciado justamente para detener los excesos del poder. Recuerden ustedes el proyecto de ley sobre libertad de expresión que hace tres años salió y la Defensoría se pronunció en contra. La ley de publicidad, la Defensoría también se pronunció en contra. Los precios de los medicamentos, las iniciativas que ha tenido la Defensoría para justamente atajar estos excesos. El reciente informe que acabamos de sacar sobre el oxígeno, porque mire usted, mientras que estamos ahorita en esta entrevista, el Estado peruano no conoce cuál es el stock de oxígeno, ni la producción de oxígeno, ni de dónde hace falta. El Ejecutivo nos ha contestado respecto de esto. Y así, por el estilo, le puedo hacer una larga lista de acciones que ha hecho la Defensoría. Nada de esto lo podría hacer si es que le quitan esta garantía que tiene respecto de sus supervisiones, de sus informes, de sus opiniones, porque se iniciaría una retahíla de procesos en contra del Defensor del Pueblo. Esta es una garantía que ha tenido siempre la Defensoría. Y déjeme decirle que esto además afecta a estándares internacionales, de organismos, de derechos humanos, que establecen que los Estados no pueden debilitar a instituciones como la Defensoría del Pueblo. Perfecto. Doctor Gutiérrez, en esta especie de comparativo, digamos, usted deja claro que hay instituciones que quedan fortalecidas y otras debilitadas, ¿no es cierto? ¿Qué espera usted que pase en la siguiente legislatura en tal sentido en el Congreso? ¿Haría un llamado? Sí, desde luego en la carta estamos señalando, en el oficio precisamos, que sería ideal que el Congreso reconsidere, reevalúe y desestime esta reforma, porque al final del día, si se confirma, esto va a ir al Tribunal Constitucional, seguramente se va a tener que presentar una acción de inconstitucionalidad, y lo que va a suceder es que todos quedamos debilitados, porque nos habremos estacionado en un litigio, en una disputa, que no conduce a nada, porque mientras estamos en esta disputa, tenemos una crisis sanitaria, somos el quinto país con personas contagiadas por el COVID-19, somos uno de los países que tiene mayor mortandad, somos un país que tiene un serio déficit de UCI y de oxígeno, hay tres millones de personas que han perdido el trabajo, cuando deberíamos estar enfocados todos en la lucha contra la pandemia y en salir de la crisis sanitaria, vemos que los políticos están estacionados, como digo, aparcados en una disputa de poder. Correcto. Otra cosita, doctor Gutiérrez, en la carta usted le pide al Congreso reconsiderar, y usted ha dicho que sería ideal que esto no pasara en la siguiente legislatura y que no pase aprobado, ¿no es cierto? Pero también se refiere al Ejecutivo y hace usted una especie de análisis del escenario Ejecutivo-Congreso. ¿El llamado va para qué poder del Estado van para los dos? ¿Qué debería pasar? Usted ha dicho que considera un aspecto ideal. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería que se abra un espacio de diálogo y que todos los esfuerzos que están ahora detenidos en esta disputa, más bien se reconduzcan a, uno, mirar cómo van a ser las elecciones del 2021, y dos, cómo es que vamos a salir de esta crisis. Yo no le quiero adelantar, pero a raíz de esta carta, es probable que se abra un espacio de diálogo entre todas las instituciones del Estado, porque este no es un problema solo del Ejecutivo y del Legislativo, este es un problema de todo el Estado y más aún, este es un problema de toda la sociedad. Y a constitucionalistas se han retirado, han señalado que fueron, digamos, que apoyaron, que colaboraron con la mejor intención de peruanos, y se han retirado al presidente de la Comisión de Constitución que preside Omar Chejade de APP. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? Bueno, a mí no me corresponde opinar sobre las decisiones que han tomado los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución. Nosotros respondemos por nuestros propios comunicados. Ciertamente va en la línea de lo que usted está señalando. Gracias por esa respuesta precisa. Doctor Gutiérrez, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué debemos esperar los peruanos? Hay un tema sanitario y complicado, y hay además un sismo ahí entre poderes del Estado. Usted ha dicho que se ha roto el equilibrio de poderes. Sí, pues lo que debemos esperar es una reflexión, un esfuerzo de serenidad, de madurez política, y entender que lo primero de nuestras prioridades es ver cómo salimos de la crisis sanitaria y cómo es que reactivamos la economía. Porque, le repito, hay más de tres millones de personas que han perdido el trabajo, y por lo tanto hay que reactivar desde luego la economía, pero también teniendo los recaudos, las precauciones necesarias, en la medida en que esta reactivación va a poner a prueba a la sociedad, al Estado. Y mientras nos está poniendo a prueba, tenemos nosotros, al Ejecutivo y al Congreso, en una disputa de poder. Perfecto. Y finalmente, explicarle la situación a la ciudadanía. Al retirarse las prerrogativas, ¿no es cierto? Estamos hablando de funcionarios como en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. Hablamos de las prerrogativas, de esta especie de protección. ¿Qué puede pasar? Usted ha recordado el día de hoy el informe con el que empezamos este diálogo en el tema del oxígeno. ¿Ya no podría pasar esa situación, por ejemplo, de aprobarse esto, de sacar adelante el tema de la reforma desde el Congreso? Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea. Lo que sucede es que, de cara al futuro, siempre van a haber los riesgos de que se inicie toda una retaíla de procesos en contra de la Defensoría o en contra de los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional, los magistrados van a votar y podrían ser, de acuerdo a esta reforma, responsables por los votos que emita. Y, por lo tanto, van a ser probablemente enjuiciados. Lo mismo podría pasar con la Defensoría del Pueblo. Entonces, vamos a tener que estar ocupados y preocupados por todas estas denuncias que se nos pueden presentar. Más aún, ustedes no tienen una labor ejecutiva, ¿no? Nosotros no tenemos ni labor jurisdiccional ni labor ejecutiva. La herramienta, la facultad que tiene la Defensoría del Pueblo son sus supervisiones, sus opiniones, sus informes. Y esa garantía de la opinión de la Defensoría ha sido quebrada. Muy bien, muchas gracias, doctor Gutiérrez, muy amable por esa comunicación con TV Perú Noticias, segunda edición. Paola. Así es, vamos a seguir con más.